¿Qué está pasando? Ahora, ¿y lo mismo le ha pasado a Víctor Carranza? Es igual. Es igual. Es igual porque los dos están... Los dos fuimos, los dos caímos en el mismo momento, los dos fuimos a las pruebas y es igual, los dos. Porque los dos somos... Y esto más, Pablo. Cetia, nosotros somos asintomáticos. Nosotros no tenemos el virus. Yo he estado en comunicación con un infectólogo, el doctor Tito Alvarado, que con él me estoy asesorando. Hoy salí negativo, hoy salí positivo en la prueba yo, en un laboratorio, ayer, en un laboratorio privado. Pero es positivo no del virus, es positivo de anticuerpos. Porque mi cuerpo está generando anticuerpos como una defensa para el mismo virus. Eso es porque estoy bien asesorado, estoy bien asesorado, lástima, con la terminología médica del doctor Tito Alvarado. Un prestigiado y una eminencia como infectólogo de Tegucigalpa. Con él estoy cada rato en comunicación y le pregunto, porque eres amigo mío, el doctor Tito Alvarado. Y él me está diciendo, Neto, vos estás de saliente positivo, pero de anticuerpos, no de virus. Porque tus cuerpos están creando anticuerpos que van a hacer defensa contra ese virus y contra cualquier otro. Yo solamente le digo lo que me dice el doctor Tito Alvarado, el infectólogo, que es una eminencia, por cierto, amigo mío. Y él me está asesorando, Pablo Ejardo, porque el doctor Corsensa nunca me llamó. Nunca me llamó. Y él me dijo, lo voy a estar monitoreando. Y como dice Césia, no se trata porque soy periodista, porque debo de tener privilegios. No se trata de eso. Soy un ciudadano. Imagínense con Juan Pueblo. Imagínense, ¿y ya conocen conmigo, Césia? ¿Qué lo hacen con la pobre gente? Que tengo acceso a los funcionarios. Ajá. No es porque sea periodista del cuarto poder. No, no, no. No existe el cuarto poder. ¿Se imagina usted con Juan Pueblo, Césia? ¿Se imagina con aquel humilde hondureño de un porto que vaya al colegio de ingenieros? No lo puede pasar, don Juan Orlando Hernández. Disculpe. Ponga orden, señor presidente. Ponga orden al sistema sanitario de San Pedro Sula. Aquí usted dice una cosa en las cadenas. El doctor Francis dice otra cosa en las cadenas. Que como presentador se venía bonita.